La marca adentro, segundo palo vivo ¡Tranquilo! ¡Rearmá! ¡No salás! ¡Tranquilo! ¡Ven acá afuera! ¡Bien, Córdoba! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Sin falta, chino, sin falta! ¡Parado! ¡Parado! ¡Bien! ¡Bien, Pepe! ¡Bien, Pepe! ¡Bien, Pepe! ¡Parado, muquilo! ¡Corredito! ¡Ordenate! ¡Parado! ¡Fol! ¡Solo! ¡Fol! ¡Fol! ¡Bien, bonito! ¡Fol! ¡Bien, ordenado! ¡Llegá uno acá! ¡Fol! 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 ¡Solo! ¡Solo! ¡Fol! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Dale! 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 ¡Salí! ¡Salí! ¡Dale! 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 ¡Dale!